Estamos en México 1611, en la sede nacional de la obra social y sindicato de los empleados y empleadas de casas de familia, porque nosotros además de brindar información todos los días y demás, somos un servicio. Y nosotros recibimos mensajes de diferentes puntos de todo el país, de todos los distritos, de empleados y empleadas domésticas que nos reclaman saber qué sucede con la obra social, por qué. Ni siquiera aquí en Buenos Aires, como muestra Jonathan, está cerrado. ¿Por qué no tiene delegaciones en las provincias? ¿Por qué les cobran mes a mes los aportes y no brindan ningún servicio? Bueno, entonces nosotros nos acercamos aquí y vemos lo evidente. Ni siquiera aquí en la sede nacional de Buenos Aires está abierta la obra social y por eso remarcar y darle respuesta a todas esas personas que nos envían WhatsApp, que nos envían mails, mensajes. Bueno, aquí estamos para comentarles que se replica lo que ellos nos marcan, que la obra social de los empleados y empleadas domésticas directamente no funciona, no sirve, no brinda servicio. ¿Por qué hay algunas delegaciones en algunas provincias que ni siquiera atienden, algunas provincias como Salta que ni siquiera tiene? Entonces queremos hacer visible ese reclamo, queremos transmitirle a aquellas empleadas domésticas que nos están viendo y escuchando, que tienen razón, y que nosotros visibilizamos el reclamo y no tenemos respuesta. Ustedes ven la persiana cerrada, entonces, ¿qué sucede con esto? ¿Por qué en todo el país llegan y llegan más reclamos de esta obra social que no da respuesta? Bueno, aquí estamos y mostramos que ni siquiera en la sede principal de la República Argentina están trabajando. Entonces, ¿por qué les cobran los aportes? ¿Por qué no les entregan el servicio? Bueno, aquí tienen la cruda y dura realidad de un personal afectado, es cierto, en muchas de las casas particulares de todo el país que trabajan día a día, algunos con retiro, otros sin retiro. Bueno, esto es lo que sucede, compañeros, la dura realidad y hacemos visible hacia todo el país que tengan en cuenta lo que sucede, lamentablemente, Barro y Javier, con la obra social y sindicato de las empleadas domésticas y de casas de familia de nuestro país. Entonces, ¿esto vendría a ser más que una obra social, una estafa social? Porque me estás diciendo, empleadas de casas particulares que están pagando su obra social y la obra social está cerrada hace tres años. ¿Sabés qué es lo peor, lo más indignante de esta población? Que la vamos a llamar vulnerable. ¿Por qué población vulnerable? Porque no tienen una obra social a pesar de que la están pagando. Que no se pueden cambiar de obra social, no las aceptan en otras obras sociales, Jan. Vos, por ejemplo, tenés una obra social, estás disconforme con tu obra social, te cambiás a otra que puede ser sindical o no. Pero en este caso no las aceptan en las otras obras sociales, sindicales o no, a las empleadas de casas particulares. Es tremendo lo que está pasando. Exacto, exacto. Por eso queremos marcarlo, queremos visibilizarlo hacia todo el país, porque como yo enmarcaba, nos llegan muchísimos mensajes, muchísimos mensajes, entonces damos respuesta y lo visibilizamos. Puerta cerrada, persiana cerrada, hay una obra social que cobra, mes a mes, en todo el país, a diferentes personas, a diferentes empleados y empleadas de casas particulares. Porque tengamos en cuenta que no solo son empleados domésticos, es para caseros, para diferentes. Hay tres, cuatro ramas que nuclea a esta obra social y que, como bien vos marcaba, Javier, directamente no presta servicio. Por eso visibilizamos este reclamo hacia todo el país, como siempre aquí en Bieninformados, desde el lugar de los hechos. ¿Quién puede hacer algo? Como el gobierno, que claramente no está, no aparece en esta situación. Sabemos que, y lo decía Javier, son vulnerables. Hay una gran mayoría que ni siquiera está en blanco, pero ¿de qué te sirve estar en blanco si ni siquiera podés tener la obra social? Tampoco. O sea, la realidad es que están en una situación lamentable y nadie se hace cargo de esta situación y el gobierno tampoco reacciona a la cantidad de reclamos que hacen estos trabajadores y trabajadoras de casas particulares. Están a la deriva, básicamente. También están incluidos en esta obra social que no funciona, que es una estafa social. Cuidadoras y cuidadores de ancianos también están en esta obra social que no presta servicios. Así que, como decía Jan recién, no es solamente las empleadas de casas particulares, hay muchos otros sectores que son agrupados en esta obra social que están pagando su obra social y que no tienen ningún servicio. Exactamente, exactamente. Por eso visibilizamos el reclamo hacia todo el país y obviamente estaremos trabajando para saber si tenemos alguna respuesta. Como pueden ver ustedes, la puerta a la persiana está cerrada por ahora y seguiremos trabajando para darles una respuesta a aquellas empleadas que nos siguen día a día, que nos escuchan, que nos escriben, que quieren saber qué sucede con la obra social. Bueno, aquí estamos trabajando desde la sede nacional en Buenos Aires.